¡Esa pantasana, tripa y ya! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Sabroso, sonido! ¡Sabroso, sonido! ¡Mali Blue! ¡Vete a que sabroso! ¡Esta noche! ¡Esta noche para sonido de Tazmania! ¡No te necesito, el técnico! ¡Sí, señor! ¡Oye, que sabroso, oye, que sabroso! ¡Sabroso, libra, yo! ¡Sabroso, papón, siempre rinco, siempre controlando! ¡Ahora, sí, señor! ¡Desapetros, discos, somos! ¡Orgullosos, cesamos, asalidos forever! ¡Han sido, ya, pocos, el famoso, los nuevos! ¡El hammer, el toki, el youza, el toko! ¡Ese, respita, el toko, el toko! El toro es Vicky, ese que está enamorando Siempre el angelito, cochinas en roca Y los que faltaron, viene, viene, ahora Dice yo, vale que sabor Eso no cuesta Dice yo, hace años Nació la mano y venía de los dos mil Y esta noche se nombró Angelitos Brevers La pata más potente, llegando al rico Más sagrado San Pedro y Danisco Ya presente, dos verdes y quitones Lobos, verdes, cargues No, no, pollo, ahora con hueva Este es el toro, Nando, Specky, el mundo, el tengo Lever, Tony, Loga, Tivo Todos, todos, todos mis anales Todos mis anales, ahora El factante ¡Ay, güey! No importa que tengan que buscar Que caminando y la feira que hagan sal Sonido malibu, te venimos a reportar La distancia mirada, sí señor Los Miranda Y la Miranda En la Miranda se abre con el grito de guerra Alibu Lerra de por vida El factante Esta noche Del cielo cayó una flor En el lente se desojó cada pétalo Decía Garina Tres miembros de esa pétalo atricio ¡Viene! 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 Hay a Benito Juárez, a Pedro Alcisco Siempre con el que le pone sabor a sabor Aquí en Alcisco, a Puebla Confirmando y reafirmando Él siempre ha invitado y jamás igualado Toda la banda, con puntita Muchos en el plegazo dicen Como el mío Angelito Suareve, 3-12 Siempre con las 3, 3, 12, 12, 12 Existirá de por vida San Pedro Alcisco, que es quien vende todo Especa yula, lo que se me encanta Checo, ese ratito Chivo Choque, ese roja Báilelo Sonido Malibu Pues también agazájelo con una agarradita Nalga, ya dando la vuelta Oh my god Dice, para el famoso chat de localización Y famoso del barrio El famoso Morales Del barrio Del barrio, del barrio El barrio Vaya Lexi, vaya Siempre partimos de por vida Viva México, viva la revolución Viva la Perchopana de corazón Sergio, Sergio, Sergio Tendo Jodi, Jose, Yankee Tony, Tony Tony, Tony Tony, Tony Dice, famoso Ascino Tenta, ventando Siempre con el grito De guerra ¡Vale! El barrio Bastante Esta noche sonido Terremoto Toma, ames Cinco rolas Y ya me cansé Desde Percho, clima y siempre Sonido de Malibu Vale, madraso, perro Sonido Malibu Rota la Perchopana Si tuviera una paletería Te regalaría cinco letras Los compras No, ahora es cierto Te regalo cinco letras Esperada, te amo Para los que van a regalar Regalas de próximo Catorce de febrero Yo ya pensé ¡Ay, güey! Dice A tres jandones Esa, esa Hicha chuleta Dice En Estados Unidos Le salta Biblia De la libertad de México La que tiene la competencia Esa pedrita Tizo en elitos Forever La máxima potencia Aquí Siempre Todos tus años Aquí Verde Coño Toro Vamos Jogi Tony Ever Es el trabajo Con duras Duros Y que elitos ¡Sale! Siempre el grito de guerra El Bastante ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Caminando, caminando, arroz Y ve con tres Y cada pétalo de cielo Cali Siempre te amaré Hasta se me transmiso Esto se va a hacer Tu éxito Hoy no estás bailando Son Hoy te le dio permiso A su papá ¡Oh! ¡Sí, señor! Y se desee lo que yo Un helado con arroz En cada mano En cada pétalo de cielo De la cadena por siempre Te seguiré, mano Motivate, motivate, motivate Ahora El famoso Scrapie Timón es el Toda la banda Los famosos Hasta la colonia Te empalcate Y Zapalapa México, distrito federal Siempre quita el qué Qué, 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 qué Qué, qué, qué Qué, 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 qué Qué, 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 qué Qué, 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 qué ¡Sale! Sonido Malibu Entre pichos y muertos Queridos por Efe Ya presente No hay con el grito de guerra Motivate, motivate, motivate Peña nueva San Pedrito representando Lucky Clever, Globo, Yusas, Dove, Espar Escribe Fernández de Rolas y el amorado Es el que es pinto Coñulas El chivo Cato Españi La princesa Huepa, huepa, huepa Dice yo De apenas el pasado De apenas el presente De seguirá mano Eternamente Las jaleñas lo dicen chiquis Siempre con papá Siempre con papá Sí, señor Siempre con papá Oh, my God Para sonido Férez Sonido Príncipe Latino Siempre con el Férez Esta noche La famosa Navi La famosa luz Sonido Férez Sonido Férez Seño, seño Sonido Malibu Esta noche La nación Señor, Sergio El raposo esquina Siempre con el libro Siempre con el libro Dale bonito Del chile gallón enano Dice De palos De chile te amo Atentamente Perflor Esa noche Mal famosos Cheto La organización Y famosos del barrio Salud de los sentimos Y famosos manales Y famosos man Siempre con el libro Siempre con el libro Huepa, huepa, huepa La famosa por rega Ayer corre caminos El perro Max Ah no El Max Güey Si señor Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.